El pueblo escocés ha hablado y el resultado es claro, han mantenido nuestro país de cuatro naciones, unidas, y como millones de personas estoy encantado. Ahora es el momento de que Reino Unido se una y siga adelante. Una parte vital de ese proceso es un acuerdo equilibrado, justo para los escoceses y también para los pueblos de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Reino Unido